Cali, Gran Canaria, número 37 de Tarragona, Cataluña. Código postal 43006. Eso es un omega mantenido en barba. ¿Y hasta aquí? ¿Y hasta aquí en la cabina? ¿Ahora donaré? ¿Sí? Trae 13039. Bueno, esto tiene más de 20 años que ya está ganado mat. Son paredes así de color más fin, bueno, color beige crema, que hay espejo. Y también hay fluorescentes. Eso es genérico. Por lo tanto, tiene más de 20 años ya. Sexta planta. Aquí te sale el chisé. ¡Oh, qué chuli! Por el pasillo, por los reguelanos y también hay baldosas azules. Sexto, sexto. El sexto. Vamos a ver el bebé. Esta bella tierra de granita. Tal cosa, ¿no? Bueno. Planta baja. Bueno, pues eso es todo. ¿Qué se puede ver el vídeo? Pues ya está, ¿veis?